Trágicas vacaciones de una familia oaxaqueña que en su viaje hacia el Estado de México sufrió un accidente brutal que dejó saldo de nueve muertos y cinco heridos graves. La mañana del sábado ocurrió el accidente en el kilómetro 53 de la carretera de Cuota, Oaxaca, Puebla, cerca de la caseta de cobro de Miahuatlán. Ahí chocaron un camión Torton y una camioneta turística. El impacto fue tan fuerte que de la camioneta solamente quedaron fierros retorcidos y dentro de ella los cadáveres de nueve personas. Esta es la lista de fallecidos. Carlos Guillermo Cinco Flores, Mauricio Antonio Cinco Flores, Rosalba Sánchez Colmenares, María Fernanda Cinco Pérez, Agustina Chávez Andrade, Monserrat Navarrete Hernández, Ana Karen Agüero Martínez. Los lesionados fueron trasladados a hospitales donde se les reporta graves. Con información de MBM Televisión.